Bueno, tu nombre, ¿cómo te llamas? Tercero Silvia Macarena, soy hermano de Daniel Solano. Sí, bueno, quiero que me contes un poco, tu hermano se fue, ¿por qué tomó la decisión tu hermano de ir a trabajar a Río Negro? Este, ¿por qué tomó la decisión? Sí, ¿hace cuánto ya que fue a trabajar a Río Negro? Ya, el año pasado yo estaba trabajando. Él es soltero, un chico que, bueno, él tomó la decisión porque quería trabajar, no encontraba trabajo y... Pero acá me estuvieron diciendo que trabajó para Calermo. Sí, ahora sí, él estaba trabajando, o sea que él tomó la decisión de... Y nosotros le decían, no te vayas tan lejos y... Y él dijo, bueno, y después así de un día por el otro salió con que se iba a ir y... Junto con otros jóvenes, también de Cherenta. Sí, más o menos 100 salieron de acá, de la plaza, de la comunidad. Bueno, ahora tu papá está en Río Negro. Sí, mi papá y mi esposo. Y tu esposo está en Río Negro. Sí, ellos están aquí también. Acá también me estuvieron diciendo que tu hermano, deportista, jugador de fútbol. Él es arquero del grupo guaraní. De Cherenta. Sí, de Cherenta. Y además terminó su estudio secundario en la OEA. Sí, él terminó su estudio en la secundaria, un chico tranquilo. Sí, tomaba los fines de semana y aquí en la esquina nomás de la casa a veces tomaba, pero sí se volvían nuevamente a la casa. Ahora bien, ahí tú leyendo el expediente dan a entender como que tu hermano tomó la decisión de irse de Río Negro para Neuquén. Pero lo curioso es que dejó bolsos, documentos, todo en el lugar del trabajo. Él dejó todas sus cosas, documentos. Pero es difícil que tu hermano tome eso porque veo que es muy unido con tu papá, con sus hermanos, un chico trabajador. No encontraba motivo para, no hay motivo para que él tome esa decisión. No, aparte acá tampoco nunca se fue sin avisarse. Estoy en tal lugar y siempre sabíamos dónde estaba. Si me voy en el caso de un compañero, ahí estaba. Pero sabíamos todos los movimientos de él. Ahora, bueno, veo que toda la comunidad de Cherenta está apoyando esta lucha para recuperarlo a tu hermano. ¿Ustedes han recibido ayuda del gobierno, del municipio? No, lo único que recibimos del intendente que cumplió él, aparte de habernos prometido una audiencia con el gobernador, fue los 2.500, que él dijo que él se iba a hacer cargo de mandarlo, pero al final lo hicimos nosotros nomás. O sea, del 2.500 gastábamos 300 para el envío, para 200 y lo mandamos a 2.300. Para que tu papá se sostenga allá. Sí, pero fue una sola vez nada más. Ahora tengo entendido que ya la gente que está trabajando en Río Negro se está volviendo. Sí, entre esta semana. Y que no le permiten a los compañeros de tu hermano que hagan mensajes o que hablen por teléfonos, de cuál es la situación allá en Río Negro. No, recibimos así un mensaje diciendo que a uno de los chicos le quitaron el celular y se rompieron y se quedó sin trabajo y está esperando venirse. Después nos dijeron que ya no tienen, o sea, mandamos mensajes preguntando si saben algo y directamente no nos contestan nadie, en ningún celular. Bueno, esta es la casa. Acá está la familia de Daniel. Esta casa fue construida con el sacrificio del papá de Daniel Solano, que trabaja de albañil, todo. Estamos en una comunidad diferente. Bueno, nosotros hemos decidido colaborar. Íbamos a viatar a Río Negro con otro abogado amigo para colaborar a esta familia en este hecho trágico, que es la desaparición de este joven, que en el expediente en Río Negro lo hacen quedar como un muchacho que borracho, que estaba cansado de estar en Río Negro y que decidió irse para Neuquén, es decir, una causa armada para justificar la desaparición porque según tenemos entendido, Daniel Solano fue sacado de un boliche por la policía y ahí es cuando ya se pierde el rastro de él.